Hola chicos, vamos a hacer el punto 7c que dice graficar g de x igual a módulo de x cuadrado menos 5x más 6. Bien, vamos a hacer los cuatro pasos, identificar la función, armar la tabla o otra cosa, bosquejar y corregir por corrimientos y después graficar. Bien, para la primera parte sabemos que esto es una función cuadrática con ordenado de origen 6, que va a tener una forma negativa, que es la que está circulada acá en azul, entonces voy a tener que rebatir estas imágenes probablemente hasta acá arriba, así me va a quedar como una doble vea así media rara. Perfecto, en la parte de armar la tabla de valores yo les recomendaría que en esta forma de funciones, si es una función cuadrática, que busquen directamente las raíces y después que busquen el x del vértice y el y del vértice. Es una forma de armar una tabla teniendo en cuenta que para que estos dos puntos aparezcan y es cero, y en x del vértice tiene un x y tiene un y correspondiente. Perfecto, entonces una vez hecho eso e identificada la función vamos a ir a bosquejarla. Fíjense que acá tengo a 2 como raíz y a 3 como raíz, puse el vértice acá, entonces yo ya sé que hay dos ramas que voy a seguir usando, que van a ser esta y esta que son positivas. Esto ya forma parte del punto 4 que es graficada directamente. Y ahora sé que hay una parte que es negativa y la voy a tener que rebatir hacia arriba, que es toda esta que está abajo con los tres puntos de las raíces y el vértice. Entonces, si esto es un espejo, entonces el vértice se va a espejar acá arriba. Y va a tener la misma progresión que tengo abajo. Entonces la función del módulo de esto es directamente la que está en azul. Bien, esto es todo por este. Fíjense que una vez que tenemos los cuatro pasos bien determinados es muy fácil graficar casi cualquier cosa. Así que nada, los espero en el próximo ejercicio para seguir resolviendo la guía.